¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? No estaba muteado, estaba hablando para mí Y tú nada más que me veías gesticular con la boca, ¿qué pasa? ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Feliz inicio de fin de semana Feliz inicio de agosto, felices vacaciones o vuelta al trabajo Y feliz, maldita sea, PTU Wave 1 ya, sí Llegó Larga espera, más de 70 días, más de 15 parches Evocati Buah 11 horas de directo Ahí como si nada, literal me he tenido que ir a refrescarme Porque estaba que es que ya me subía por las paredes Pero es que hay más, esto no para, no deja de fluir No, 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 ¿qué te piensas? Que el hype solo está ahí para que tú entres en la Wave 1 Lo primero antes que nada, si a quien no entienda lo que es la Wave 1 Vale, no os lo voy a explicar profundamente Pero de verdad, si eres nuevo en Star Citizen Ni se te ocurra pagar una suscripción Centurión Por entrar en una fase de pruebas previa En un juego altamente inestable Y que te puede dar una impresión equívoca De lo que realmente es Star Citizen Pido por favor que lo veáis, que lo sigáis Que lo comparáis, pero que juguéis Única y exclusivamente en el live Si sois nuevos Porque la PTU de Wave 1 Es un entorno en pruebas muy prematuro Que no suele ir bien Da un montón de fallos Y muchos de ellos no lo sabéis solventar Con lo cual Es altamente probable que te tilte este cabre Y pienses que te han engañado Y no compañero, no Star Citizen es un desarrollo activo Donde todos sois participantes Pero no es un juego Ni mucho menos terminado Dicho esto Gente, mamma mía que 11 horas Pero van a caer palos Os tienen que caer palos ¿Por qué os tienen que caer palos? Porque ya está bien Ya está viendo el armisticio En la zona de minería Que estaba mi compañero sobrevolando con la nave Y quitándome con el Tractor Beam Los contenedores Y no podía hacer nada más que saludarle Ya está bien Vaya mining Que me han puesto para sacar Nada más que contenedores de 24 Mientras que los de 32 No los vemos en ninguna estación Física terrestre Y mucho menos Si me encuentro contenedores de droga Que tampoco puedo vender en los desguaces Si son más grandes de 24 scuds Vaya tela Os queda todavía trabajo por configurar También os digo El item bank Me encanta Es una obra de arte La manera y la animación Esa forma que tiene la plataforma De madura Ese sello de identidad Que va a tener Star Citizen Cada vez que saques una nave de tu hangar Y que te recordará Altamente al juego Aunque sí Le dices que te abra la puerta Y no te la abre Te sale una cola de 1600 segundos Y no puedes evitar Pensar ¿Se abrirá algún día? No La verdad que está altamente roto Pero hoy No te preocupes Porque hay corrección Hay nueva build Y este fin de semana Es más probable Que vaya todavía mejor A pesar de que hemos podido jugar Un montón de rato Tiene muchos fallos Fallos de gameplay Fallos de bug Algún que otro exploit Os he ido enseñando Más o menos Lo que Lo que Lo que sé Ya de De haberlo probado en Evo Otras cosas que necesitaba Probar con vosotros Ahora sabéis Que la prioridad la tiene El que pulsa el botón A la hora de llevarse la mercancía Da igual que te la cargue otro Da igual lo que ocurra en tu hangar Si tu colega llega Y pulsa el botón De bajar la rejilla De la plataforma elevadora Él se queda el material Ojo cuidado con ese detalle Si no está en tu party Es un impounding Si está en tu party Puede incluso aterrizar Con una nave detrás tuya En el hangar Es un juego Gameplay De grupo Altamente bonito Y disfrutable Lo digo de verdad Es un cambio La jugabilidad Grande De los más esperados Y aclamados por mi A pesar De que os digo Que el servicio híbrido Como os cuento Todos los días en directo No va del todo fino Las instancias No están bien Y a pesar de toda esa O todo ese Problema De desarrollo tecnológico Se sigue luchando Para que cada día Funcione Todavía mejor Pero bueno Cuando esto parecía Que arrancaba el hype Que empezaba la locura Que todos vosotros ya Os habéis Vuelto locos Y empezabais a entrar Saltó Si Saltó Una de las primeras dos noticias Voy primero con la mala Y luego Os doy la buena La primera era esta Que reventaba un poco El estatus de hype De la gente Sobre todo De los que venís De trabajar Y es que Se provocaba un error Ante la inmensa cantidad De la cantidad de gente Que empezaba a entrar En el PTU Provocando un mantenimiento Rápido Por todos los errores De conexión 19K Que dejaba Mucha de la gente Que estaba últimamente Suscribiéndose Un poco en la cuneta De cara a que no podían Acceder Ni siquiera Al menú del juego Sé que puede ser frustrante Sé que muchos de vosotros Tenéis ganas de ver Los hangares Y os los hemos podido enseñar Incluso nos han dejado Unos clips de infarto En la parte Del canal de Twitch Que lo tenéis aquí abajo Pero no No obstante Os vuelvo a decir Lo principio del vídeo Paciencia Irá mejor Paciencia Ahora fallará Hará errores Funcionará mejor Conforme pasen los días No os volváis locos El mes de agosto Es el mes de la 324 El mes de agosto Es el mes Que sortearemos Naves E incluso que veremos Alguna Como el nuevo formato De Saber Si es verdad Que será de carreras o no Y este agosto Es En el momento perfecto Para dar salida Hasta 324 Y los hangares Están esperados De todo el año Para después Avanzar Hacia Y ojo Porque es que os lo tengo Que enseñar El teaser Que arranca Con esto Atentos Porque anuncian La parte Del item bank El storage access Anuncian Las localizaciones Persistentes Este primer hogar De nuestro hangar Que tendremos Para poder guardar Lo que queramos Y customizarlos Y atentos Porque mirad Lo que viene En el teaser Que arranca Oficialmente Por parte de ZIG Poniendo la guinda Los presos De armaduras Las construcciones Mamma mia Sé que algunos Os vais a volver locos Con este teaser Sé que algunos Vais a decir Que es lo que demonios Ha ocurrido Pero es que lo anunciaban De la siguiente manera Repasemos Como las próximas Actualizaciones Del alfa 324 Cambiarán Tu experiencia De juego Y de carga Y al mismo tiempo Brindarán Tu primer espacio Personalizable En el universo Lo hemos mirado Incluso Gracias Vilar Que estabas por ahí También Para traducirnos Y no es que se referían Que fuese a entrar Algo de la construcción De bases En la 324 Si que es verdad Que el preset De la armadura El almacén De la armadura Ojo al detalle Y a los próximos Roadmap Ojo a la evolución Que eso estaba avanzando Ya os lo llevo diciendo Alguna que otra semana Y no haya sorpresa Con algo de eso Para poder dejar Por fin Nuestros set Completos de armadura E intercambiarlos A golpe de botón Con lo que llevamos Equipado Eso es una mejora Muy importante Para operar mejor Y más rápido En el versus A este teaser Arrancaba el hype Seguido De que encima Aguantaban Los servidores En la wave 1 Aguantaba la build Hemos bajado Hemos bajado A hacer misiones En campamentos De los duster En derredictos La IA Funcionaba mucho mejor Lo tenéis en el view Del directo de hoy Nos atacaban Nos han fundido a palos Hemos bajado En más de una misión De FPS Y respondía En altos frames Con bastante gente Por no decir Que los servidores O al menos En los que hemos estado jugando Han estado llenos Pero bueno También ha habido Una parte Que no funcionaba bien También han fallado Los hangares No daban Esas facilidades Para que el jugador Pudiese entrar Y salir De una forma correcta A veces teníamos Que dodgear el servidor Y cambiar a otro Y por supuesto Esto no era del gusto Y del agrado Pero siendo una wave 1 Pudiendo jugar Diez horas seguidas Estoy altamente contento Y por último Porque sé que estáis jugando Y no menos importante De parte de Arca De parte de Thor Está ya disponible La versión 3.24 PTU Wave 1 Traducida al español La tenéis ya Directamente Tenéis el link Aquí abajo Copypaste En el directorio Del link Os pone Como directamente La tenéis que instalar Es super fácil Baja los archivos Los copias Y lo instalas En la carpeta de PTU Vas a tener Las misiones de Howling Los nuevos añadidos Que hay en el juego Todas las líneas Los botones Absolutamente todo Traducido al texto Al castellano Con lo cual De verdad Poneroslo Porque es un trabajazo Que hace el tito Thor Que es Como digo yo siempre Increíble Así que Si lo necesitáis Si lo buscáis O si lo queréis Todas las líneas Han sido ya Directamente traducidas Con lo cual Pues oye Tira para adelante Póntelo Que así Entenderás al menos Los que tenéis En este caso Más problemas Con el inglés Por último Pensabas que era el último Pues no Pues todavía te tengo más Fíjate Porque toma Toma Sneak Peek Que nos muestran Primero En el Insight Te sacan la Zeus Un par de segundos Por aquí y por allá Un par de segundos Por acá y por allí La gente que más o menos No se cosca La visión nocturna Ya hablaremos De las holográficas Con la visión Nocturna Que sé que seguramente Las habéis visto por ahí Ya hablaremos Dame tiempo Hoy ha sido El live de narrativa Mañana os traeré El resumen Porque era más importante Mencionaros Esta 24 Punto cero En wave 1 Que el resto Pero mirad La bahía De los torpedos De la Polaris Si Nos la enseñan en foto Esto Tiene ya una forma Esto tiene un color Esto va a ser Un final de año Entre la City 5 Escuadro La 4.0 Mamma mía La cueva Del hater Que no Va a caber Un día Antes que no Va a caber Ya nadie Haltos a esconderos No confiéis en el proyecto No lo hagáis Solamente somos unos locos Los que lo seguimos Una secta Loca Lo que Apoya Este proyecto Y lo que Quiere Quiere que de verdad Avance Tecnológicamente Y evolucione Sé que muchos No lo entienden Y no lo entendéis De verdad Lo respeto Pero como Consigan dar Ese paso Tecnológico Que nadie ha hecho Y funcionen Los servidores Como funcionan El juego Ya sin eso Es una obra De arte No me quiero imaginar Cuando eso Funcione bien Una auténtica locura Que muchos Ni valoran Porque si ves El parche de hoy Y lo comparas Con los parches antiguos Alucinas La mejora De rendimiento De calidad Y de jugabilidad Que tiene Lo que De por si No ha cambiado Que es un desarrollo Porque todavía No es un juego Así que Ármate de valor Si quieres Conocer algo más Del juego Nos tienes a nosotros También ahí En la parte De la comunidad Sois totalmente Bienvenidos Tenéis el enlace En Discord Siempre es mejor Preguntar E informarse Y conocer Todo a fondo De parte de gente Que está literalmente Día y noche Metida en el proyecto Crítica Sobre todo Pero también Constructiva Queremos que avance Queremos que funcione Pero también Queremos que lo haga bien No queremos que engañen A nadie No queremos que nadie Se meta En una imagen Que no es Ni que nadie piense Que todo es bonito O de color de rosa Porque para nada Está lleno De problemas Y de Y de digamos Barreras tecnológicas Que tienen que sobrepasar Y a día de hoy Poco a poco Están completando Hito tras hito Así que Anímate Lo tienes ahí abajo No sacaré hoy Vale Ni durante estos días Me lo habéis pedido Una guía en la 324 Gente El gameplay Las misiones Lo que es El sistema de transporte Todo el tema De commodities Mining Drogas RMC Que por cierto Se acabó Bye bye Chao chao El RMC Que te gustaba Comprar Material Construcción Material Perdón Y llevarlos Y venderlos Ganar millones Por un viaje de EC2 Se acabó compañero Pickerfield Ha cerrado No te has enterado Todavía Es que no estás informado Pero si Hay unos cambios Y todavía No está la revolución Con el tema De las mercancías Que está a punto De llegar Junto con el nuevo Evento dinámico Blockade Runner Ahí os lo dejo La información A la orden del día Este fin de semana Me seguiréis teniendo En directo Tenéis el canal ahí Y por supuesto En el momento En el que esta configuración Este Más lineal Y segura Porque ya sabéis Que parche a parche En las waves Pueden cambiar Absolutamente todo En cuanto salga live Tendréis la guía De la 324 Tendréis El metagame De lo que llamamos Nosotros La manera O la mejor manera De conseguir dinero Y por supuesto Los objetivos Que tendremos Con las misiones Y el nuevo sistema De Howling Bienvenidos al verso Ciudadano Si es que te atreves A sufrir Y a testear Con nosotros Pero sobre todo A divertirte Nos vemos mañana gente Bye bye Feliz viernes noche Feliz inicio De fin de semana Chao Chau 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 Gracias por ver el video.